VIVÍ UN VIERNES A PURO FÚTBOL A primera hora, Albion, uno de los líderes del Grupo A, se enfrenta a Deportivo Maldonado. Luego, en Colonia, Plaza recibe a River Plate. Se juega la quinta del intermedio, en vivo por la pantalla de BTV+. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y Antel, con tu móvil de Antel, disfruta toda la música de Spotify sin gastar tus datos. Antel, estamos para conectarte.